Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a un capítulo más de Formando Líderes Contables, un espacio oficiado por la empresa Starsoft, líder en desarrollo de software. En el día de hoy vamos a estar viendo cómo exportar los reportes de la RG90 en tu sistema Starsoft. El día de hoy vamos a estar utilizando el gol administrativo, un sistema contable y también integrada la parte administrativa para nuestro estudio contable. Bueno, primeramente lo que tenemos que tener en cuenta es la configuración de la empresa, cuáles son los parámetros que debemos de configurar aquí para poder tener nuestros comprobantes, ya sea de compras o de ventas, de forma correcta. En este caso vamos a estar configurando la obligación del contribuyente como IRP e IRG general, ya va a depender de cuál sea la configuración que deba de tener sus respectivos clientes, ¿verdad? Entonces vamos a darle aquí confirmar, y vamos a ver las principales configuraciones de los distintos clientes que debemos de tener en cuenta antes de empezar a registrar nuestros comprobantes. Primeramente vamos aquí a definición de clientes y uno de ellos, el cual mucha gente estuvo teniendo inconvenientes con la presentación, son con los clientes que son sin nombre, es decir, aquellos que no poseen cédula o no poseen el ROOP, o indistintamente no solicitan lo que es factura. Entonces, la configuración correcta para este tipo de cliente, contribuyente, vamos a visualizar cómo tendría que ser. El ROOP debe ser la X mayúscula, razón social sin nombre, y en su configuración de cliente, aquí en donde tenemos la opción de tipo de contribuyente, debemos de configurarle como sin nombre. Seguidamente, con los demás, por ejemplo, con los que tienen cédula de identidad, sería la misma forma, pero en tipo de contribuyente colocaríamos lo que es cédula de identidad. Para aquellas personas que sí poseen ROOP, debemos de corroborar que aquí en tipo de contribuyente esté la opción de ROOP, para que al momento de realizar la exportación de nuestros reportes, el código del tipo de contribuyente traiga el código correcto de acuerdo a las especificaciones técnicas ya emitidas anteriormente. Entonces, vamos a darle aquí Confirmer, y vamos a proceder a realizar, por ejemplo, una carga de ventas con esas dos configuraciones. Primeramente vamos a cargar con el cliente que tenemos con ROOP, ¿verdad? Entonces vamos a elegir aquí nuestro cliente, vamos a elegir el tipo de comprobante, bueno, vamos a cargar aquí como una prueba, esto nada más para ver cómo va a exportarnos este comprobante en nuestro reporte de la RG90. Cargamos un cliente con ROOP y una factura. Ya tengo cargas anteriores, los cuales también vamos a estar visualizando. Vamos a cargar un comprobante que sea con cédula de identidad. Vamos a ver. Vamos a poder visualizar cuál es la diferencia entre estas distintas configuraciones para que al momento de exportar nos traiga el código. Bueno, ya cargué todos mis comprobantes, ahora vamos a pasar a exportar. Bueno, para exportar en la mayoría de los sistemas de Startsoft son aquí en operaciones fiscales, resolución general 90 y exportar. Nos va a abrir esta pantalla en la cual nosotros, dependiendo de la obligación, esto hay que tener muy en cuenta, hay veces que tenemos clientes los cuales tienen IVA e IRP o a veces tienen también lo que es el IRE general o el IRE simple y nosotros discriminamos nuestras cargas por sucursal. Entonces, a tener en cuenta que al momento de exportar nuestros reportes de la RG90, ya sea uno de estos cuatro reportes, debemos seleccionar la sucursal de la cual nosotros queremos estar presentando ahora. Vamos a suponer que nosotros tenemos en la sucursal 01 todo lo que sea del IRP, sucursal 02 todo lo que es su IVA. Entonces, si ustedes sacan de forma consolidada, de acuerdo a cómo se realizó la carga, ya sea si imputado no el IVA, le va a traer cómo corresponde, pero si ustedes quieren realizar una presentación un poco más minuciosa, les favorecerá un poco más realizar la presentación de forma separada, ya sea por sucursal. Entonces, vamos aquí a seleccionar nuestra sucursal que va a ser la matriz y el mes en el cual nosotros cargamos nuestros comprobantes. Vamos a elegir aquí el mes de mayo y aquí tenemos los cuatro tipos de reportes, que son compras, ventas, ingresos y egresos. Aquí tenemos un botón de ayuda en el caso de que ustedes tengan algunas dudas, por ejemplo, en cuanto al tipo de cliente, al tipo de contribuyente o alguna configuración que quizás ustedes no tengan en cuenta, pero pueden ingresar en este botoncito en el cual nosotros vamos a encontrar cuáles son los comprobantes admitidos por la RG90. Porque hay muchas veces que tenemos, por ejemplo, facturas a crédito, ¿verdad? Y cargamos nosotros nuestros recibos y los recibos no son comprobantes admitidos por la RG90. Entonces, generalmente surge esa duda de por qué mi recibo no me está trayendo la RG90. Entonces, es porque nosotros debemos de cargar esos comprobantes de recibo como comprobante de ingreso o ingreso. Ese debería de ser el comprobante correcto para la presentación de la RG90. Bueno, tanto en compras como en ventas son estos los comprobantes admitidos. Pueden ir viendo dentro de su sistema cuáles son para tener en cuenta al momento de realizar las cargas y también de acuerdo a la obligación que posee su cliente. Luego vemos aquí en ingresos y egresos, nuevamente cuáles son los otros tipos de comprobante que debemos de realizar para su presentación. Y por último, el tipo de identificación, como les había mencionado. De acuerdo a la definición de cada cliente, por ejemplo, nosotros configuramos un cliente como RUG, entonces este debe ser el código que nos debe de estirar. Porque generalmente cuando estamos realizando nuestras cargas, hay veces que nuestro cliente no tiene RUG y se le registra como contribuyente, como el que el cliente sí tiene RUG y al momento de realizar nuestra presentación nos rechaza el comprobante porque el tipo de identificación no corresponde, ¿verdad? Entonces debemos de realizar todas estas configuraciones antes de realizar la exportación para poder presentar de forma correcta después. Bueno, una vez ya que hayamos revisado todas esas opciones, tenemos estas tres opciones para exportar. La primera de ellas sería una planilla Excel, que sería nada más una verificación de todos los comprobantes que estaría estirando el reporte de venta, que sería una planilla Excel, como podemos visualizar un ratito, vamos a exportar, aquí nos exporta nuestra planilla Excel y podemos visualizar así. Como ven aquí el tipo de registro, el tipo de identificación para el cliente, todos aquellos que registramos las facturas con RUG nos estiró con el código 11 y el cliente con número de cédula de identidad nos estiró con el tipo de identificación de cédula de identidad. Y también aquí podemos ver el código del tipo de comprobante. Para los que son nota de crédito, por ejemplo, tenemos que tener muy en cuenta al momento de realizar nuestras cargas, que debemos de cargar el número de la factura asociada a esa factura y así también su timbrado. Porque alguno de los errores comúnmente le puede salir a cualquiera es que no se reconoce o no se visualiza el comprobante asociado o el número de comprobante asociado. Entonces, es porque en estas dos ventanitas, en estas dos columnitas, está de forma vacía. Entonces, para tener en cuenta en el caso de que le salga ese error, es porque en la carga, ya dentro del sistema de esa factura, ya sea de compra o de venta, no existe esa carga de factura dentro de la nota de crédito. Y también para tener en cuenta que las notas de crédito se emiten de forma cruzada, es decir, que las notas emitidas yo las cargo en ventas y las recibidas las cargo en compras y al momento de exportar me va a cruzar esas notas de crédito para su presentación. Bueno, este sería el Excel, como pueden ver aquí, con los datos respectivos de la factura, la fecha, el tipo de comprobante y el tipo de registro. Para el tipo de registro nosotros nos podemos dar cuenta cuando es número uno, por ejemplo, es ventas, cuando el código de registro es dos, es compras, ingresos es tres y egresos sería el código de registro número cuatro. Bueno, vamos a pasar a exportar en una de estas dos opciones, que son las que nosotros vamos a utilizar para directamente presentar ya nuestros reportes a la página de Marangatú. El archivo CSV es un archivo Excel cipeado, el cual nosotros directamente vamos a poder subir a la página de Marangatú. Y lo mismo el archivo TXT. El archivo TXT es un blog de notas, el cual también se exporta de forma cipeada para su presentación directa. En este caso vamos a exportar en CSV, entonces vamos a darle aquí a generar archivo, nos dice que está creando el archivo y de forma automática el sistema nos va a abrir la carpeta en la cual se va a estar guardando todos los reportes que nosotros vamos exportando. Entonces podemos darle aquí doble clic para poder abrir nuestro archivo, nuestro archivo CSV y sería así. De la misma forma que vimos en el Excel, solamente que aquí un poquito más simple en cuanto a los cuadros con los colorcitos que vimos y las cabeceras, no nos va a salir porque el archivo debe ser de forma comprimida y no debe de pesar mucho. Entonces, sería la misma información que tuvimos en la planilla Excel de verificación, vamos a tener en nuestras planillitas del CSV cipeado. Bueno, ¿qué pasa si yo ya exporté, presenté y tuve algún error en mi reporte de venta? Bueno, vamos a suponer que nosotros presentamos nuestra RG90 y nos rechazó la línea número 4. Nos dice que el código del tipo de identificación no corresponde. Entonces, lo que tendrían que ver es ir a esa línea, vamos a ir acá, a resolución general 90, administrar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer acá? Es seleccionar cuáles son las líneas que nosotros debemos de exportar. Al momento de nosotros presentar nuestro reporte en la página de Marangatú, al rechazar nuestro reporte, ya sea de forma total o parcial, la página nos tira los errores, los cuales nos especifica qué línea y cuál es el error o el inconveniente con dicha carga o comprobante. Entonces, vamos aquí a seleccionar el mes de mayo, que es el mes que exportamos, y el tipo de registro que fue venta. Entonces, aquí nos vienen todas nuestras cargas y podemos ver el error que nos dio fue, por ejemplo, la línea número 4. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer es aquí marcar solamente la línea 4 porque es la cual nosotros vamos a estar exportando nuevamente. Y lo que nosotros tenemos que hacer es borrar este identificador, es decir, que el sistema va a cerrar ese identificador y borrar el historial de exportación para que posteriormente nosotros corrijamos, podamos exportar nuevamente y volver a presentar. Entonces, vamos aquí a darle cerrar identificador y automáticamente esa línea se borra de nuestro administrador. Y lo que tenemos que hacer es darle cerrar aquí e ir a visualizar aquella carga para que podamos modificar de acuerdo a lo que nos tiró el inconveniente de la página de Marangatu. Una vez que yo ya haya modificado toda la factura de acuerdo a lo que tendría que corresponder, entonces yo ya puedo ir a volver a exportar. Nos vamos aquí a operaciones fiscales nuevamente, resolución general 90 y exportar. Y sería el mismo paso nuevamente. Elegimos la sucursal, elegimos el mes y el tipo de registro. El formato no siempre puede ser en CSV o no siempre puede ser en TXT. Eso va a depender de cada uno de ustedes, de cómo ustedes quieren o se sientan más cómodos al momento de exportar para poder visualizar incluso antes de presentar su reporte de la RG90. Entonces podemos exportar esta vez en TXT y le damos generar archivo. Ahí nos dice nuevamente que nos está creando el archivo. Entonces vamos a abrir aquí nuestro archivo TXT. Y como ven aquí nos exporta de nuevo el comprobante que tuvimos inconveniente. Bueno, ¿qué pasa si yo no hago este procedimiento de entrar a realizar lo que es la administración del identificador? Si yo me voy directamente a querer exportar lo que es el mes de mayo, nos va a lanzar este error que seguro muchas veces ya hemos visto. Nos dice sin datos para generar o el archivo ha sido generado. Por favor verifiquen la opción administrar la resolución 9. Que es el paso que nosotros hicimos cuando hay ya una presentación o hay veces que nosotros ya hicimos toda la carga, ya exportamos, pero encontramos unas que otras facturas que faltaron cargar, pero que también se deben de realizar esa presentación. Entonces volvemos a cargar y solamente nos exporta esas facturas que cargamos. Entonces tenemos que hacer este paso de administrar el identificador para que nos exporte completo el mes que estamos deseando. ¿Qué pasa cuando el cliente es IRP? Y la presentación debe ser anual. En ese caso tendríamos que ingresar aquí a exportar nuevamente y en donde tenemos el mes, vamos a seleccionar ahí la escursal, donde tenemos el mes como para seleccionar tenemos la opción de anual. Esa sería la diferencia entre la presentación de mes a mes y la presentación anual. Hay veces que nosotros debemos de presentar, o sea, tenemos la obligación de presentar anualmente nuestros comprobantes, pero queremos presentar de forma mensual. En este caso lo conveniente sería realizar las cargas totales e ir presentando anualmente. ¿Por qué? Porque va a haber veces que nosotros vamos a estar cargando, por ejemplo, ya todo lo que es del mes de enero, yo quiero presentar en febrero y va a haber facturas que pudieron haberse omitido la carga o ya se cargaron y se quieren volver a presentar. Entonces esos comprobantes que ya se presentaron tienen que tener en cuenta que va a rechazar porque el sistema, de manera que tú no admite la duplicación de estos comprobantes. Bueno, hay veces que para el IRE general, digo bien, tenemos comprobantes exentas y nosotros ya va a depender de la persona que esté presentando si quiere eliminar o no esas exentas. Dicen, por ejemplo, yo no quiero que mis comprobantes exentas se presenten, entonces vos tenés acá la opción. De poder eliminar esas exentas de tu reporte de la RG90. Es decir, que al tirar esta opción, todos aquellos comprobantes que sean exentos no van a exportarse. Bueno, hay veces también que tenemos facturas electrónicas que cargamos dentro de nuestro sistema. o las virtuales también. Y al momento de exportar su RG90 no las estira. Bueno, entonces es porque las facturas electrónicas y virtuales no se presentan en los reportes de la RG90, sino que se imputan directamente desde la página de Marangatu. Eso también es para tener en cuenta al momento de exportar nuestros reportes y no visualizar, por ejemplo, estos comprobantes. Y lo mismo para las notas de crédito y débito que son electrónicas. Bueno, si es que tienen alguna duda o alguna consulta, no duelen en comunicarse con nosotros, tenemos un grupo de soporte que va a estar esperando todas sus consultas para poder darle la mejor atención que ustedes se merecen. Y también aquí tenemos un termo hermoso artesanal para realizar el sorteo. Vamos a ver cuál va a ser el flamante ganador. Y la ganadora es Diana Marín. Muchas gracias por participar y por prenderse al día de hoy. Espero que les haya quedado muy claro todo. Y si es que tienen alguna duda, pueden comunicarse con nosotros. Que tengan un hermoso día y un lindo fin de semana. Gracias.